Yo soy Garnet, fusionada Y nunca perderé una batalla con alguien como tú Porque soy mucho mejor Y cada parte de mí dice pateala Tus reglas nunca vamos a seguir Ven hacia mí sin ninguna de tus tontas armas Luchemos solo tú y yo Luchemos una contra dos Vamos, intenta golpearme si es que puedes No ves que esta batalla es en serio Puedo ver el odio que te causa eso Solitaria y sin amigos, ya lo entiendo No destruirás lo que tenemos Funtas por siempre, así estaremos Si tú nos separas, nos uniremos Y siempre seremos mejores que tú Estoy hecha de amor 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 Esto es lo que somos Esta es quien soy yo Y si crees detenerme Eso es un gran error Soy un sentimiento Que no terminará No dañarás a mi planeta Y a mis amigos no me irás Vamos, intenta golpearme si es que puedes No ves que esta batalla es inserio Sé que piensas que no soy una guerrera Porque no sabes en verdad de que estoy hecha Yo soy mucho más que dos gemas Todo lo mejor de cada una lo sé Yo soy su furia, soy su paciencia Soy una conversación Estoy hecha de... Amor 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 Y soy más fuerte que tú Amor 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 Y soy más fuerte que tú Amor 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 Somos fuerte que tú Amor Amor Amor